Buenas tardes a Ana y Pérez, buenas tardes a todos los televidentes, pues sí, yo el viernes pasado recibí una llamada no agradable y pues fue una llamada que me metió a problemas, una llamada que definitivamente me han andado denigrando, que me han andado diciendo que soy aquí, que soy allá, que por qué, que no sé qué. Y simplemente lo que yo voy a hacer no es dar una explicación, claro que no, voy a dar una aclaración. Y pues la gente me ha estado preguntando, Susan, ¿por qué te quedaste callada? La que calla, otorga. Pues fíjense que yo no otorgo nada porque sí, aclaro, mi novio Ángel David Villanueva Eucena no es un hombre casado, es totalmente soltero, igual que yo, y pues él es mi novio. Y sí, fue algo muy desagradable porque fue un boom, fue un boom y solo voy a aclarar que mi novio no es casado. También por esa situación, por esa llamada, mi familia ha sido muy afectada y no solo mi familia, también la familia de mi novio, el papá de mi novio, o sea, mi suegro, él es un paciente renal. Exactamente, él estaba saliendo de Diálisis de Honduras cuando recibió una llamada de un familiar de él también, explicando, pidiendo explicación de lo que había pasado. Y definitivamente él se puso muy mal, en un estado demasiado difícil. Entonces la aclaración es esta, no es un hombre casado. Y yo me quedé callada porque yo soy una mujer que yo respeto, respeto a los televidentes para que los televidentes también me respeten a mí. Yo estudio no para aprender más, estudio para ignorar menos.